¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Muy sencillo, vamos a hacer la misión principal ahora mismo. Como veis, hay un arzo iris justo delante nuestra, es donde se encuentra Pauli. Y es lo que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a coger el amarillo, vamos a ver, ahora es que lo que quiere Pauli, aquí la tenemos, la alcaldesa de Nueva York, me dice, la ciudad de Nueva Don es lo más importante para mí, así que no puedo decirte lo agradecida que me siento. He pensado en hacer uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darle las gracias públicamente. Al ser improvisado, solo haré una pequeña actuación, pero me faltan cuatro músicos que me acompañan. Vale, pues tenemos que buscar cuatro músicos, como veis aquí a su izquierda tenemos al primer músico. No puedo evitar oír, talas, venga, así, que se une al festival. Es muy sencillo de encontrarlos porque si os fijáis, tienen el alcohidí encima, es como que os señalan la ubicación de los cuatro músicos. Pero igualmente yo voy a decir dónde se ubica. Bueno, como habéis visto, el primero estaba al lado de Pauli. El batería. Otro fácil. Ah, aquí. Pasamos a través de este cable de la electricidad. Y bueno, aquí donde veis que hay una máquina oxidada, si os saltáis y hay un doble pintazo, pum, sorpresa. Ya que estamos, la cojan. Aquí se encuentra otro músico. El segundo. Cojan, eh. Cojan de la monedita. ¿Por qué viene ese cara? Está muy serio, amigo. ¿Le puedo ayudar en algo? Ah, ya veo. Eres el tipo que está en una misión musical. La alcaldía se tiene siempre muy buena idea. Venga, se apunta. Vale, pues ya tenemos el segundo músico. Vamos por el tercero. Que ya os digo, es muy sencilla... Es muy sencillo encontrar la ubicación de los músicos. Y además, se hace rápido. Vale, vale. Para que no os perdáis. Vamos al inicio de la ciudad. Y donde se encontraban las semillas, tenemos al tercer músico. No lo veis, ahí está el alcohíri. Abremos con él. ¿Qué te cuentas, colega? ¿Quieres un autógrafo? Ah, creo que ya sé quién era. Tú eres el que está ayudando a organizar un festival. Qué suerte. Que te deje fijar en mí. Venga, vale. Pues afecta también. Y aquí tenemos al tercer músico. Y el último, el cuarto músico, se va a encontrar en la azotea de uno de los edificios del rodón. ¿Vale? Vamos a ver cómo llegamos atrás. Aquí es como dice la gente. Todos los caminos llevan a Roma. No tenéis que ir por aquí, pero... Tenéis que ir... Allí enfrente. Ahora le decís que ir allí enfrente. Ahora veis. Y ahí está con el alcohíri. Vamos a ver. ¡Yepa! Pues aquí lo tenemos en el cuarto. Hablamos con él. Bienvenido a mi escenario en las alturas. ¿Qué te trae por aquí, amigo? Ah, tú eres el que busca músicos que toquen con la alcaldesa. Es un problema enorme. Por supuesto que me gustaría tocar en el festival. Vale. Y ya tenemos a los cuatro... Músicos que tocarán en el festival para la alcaldesa. Y para el nuevo, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias. Ya tenemos a todos los músicos que necesitábamos. Serías... Un buen alcalde, ¿sabes? Aunque todavía tenemos un pequeño problema. La central eléctrica subterránea ha dejado de funcionar. Para celebrar el festival de esta noche... Tiene que funcionar a pleno rendimiento. No sabrás tú el tema, ¿verdad? Pues soy fontanero, pero vamos a ir. Bueno, antes de nada. Vamos a cambiarnos de ropa porque... No me gusta. No me gusta que me vaya el Capitán Mario. Venga. Vamos. Hacemos un corte y volvemos. Vale, pues ya nos hemos cambiado. No me he ido a ti y no hemos comprado este traje. Porque la verdad es que mola bastante. Vale. Creo que lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a la central eléctrica, ¿no? Que se encuentra aquí. Ahora vamos con este personaje y quedo con el dito. Tengo que inspeccionar la central eléctrica, pero... No hay quien... Ahora tapo de la alcaldarilla. Está floja la gente... De nuevo. Vamos, ¿eh? ¿Cómo has hecho eso? Bueno, pues nada. Vamos a surgir unos pequeños problemas que hay en la central. Ahí tenemos la... La central estamos viendo que hay planta piraña. Pues vamos a por allá. Vamos a cargar. Venga, a ver. Un pedazo. Vamos a avanzar. Vamos a intentar. Haciendo rápido. Demasiado rápido voy, de hecho. Vale. Vale. ¡Uepa! Vale. Aquí hay una luna oculta. Aquí. Muy guapo me he puesto para venir a la central eléctrica. Vale. Y está paulín. Ah, tócate, ¿eh? Aquí está la máquina. A ver qué dice. ¿Cómo ahora yo iba antes que yo? Como alcaldesa es mi deber saber qué pasa en la ciudad. Así que he bajado a ver qué ocurría. Parece que los amigos del monstruo han estado haciéndole la suya. Hasta en la central eléctrica. Ya vale. Pues aquí. Lo que vamos a hacer. Muy bien. La rotala. Muy sencilla. Le lanzamos la gorra. Se come la capi. Y le pisamos la corita. ¡Ping! Y ya la tenemos. Vale. Muy bien. Has conseguido una luna. Central eléctrica. Ahí está. Nido Domicility Power. Venga, vamos. Hay que pulsar. Tenemos que pulsar el botón. Vamos a ver ello. Alejo. Gracias Mario. Vales para un roto y para un descosido. Qué hombre más polifacético. Por fin podemos empezar. Te dé comienzo el festival. Por cierto Mario. ¿Quieres participar en el festival? Creo que te gustarás. Por supuesto. Vamos adelante. Bueno. ¿Qué es la noticia? Han preparado algo especial en todo nada. Vale. Por Pauline. Un festival tradicional. Esos son unos águilas. De anáguilas. Pauline es la alcaldesa de Nueva York. Es la mujer que aparece en el alcalde. En el que Logicon está lanzando barriles a Mario. Y Mario el fontanero tiene que intentar salvarlo. Ahora va. Ahora veréis. Además mira el juego de plataformas que se está mostrando ahora mismo ahí en pantalla. Vale. Vamos. Gracias chicos. Soy muy amable. Nos vais ahí arriba a Logicon. Vamos a ver. Vamos a intentárselo rápido. No hay tiempo que borrar chicos. Ya. Me da moneda. Está enforrado. Mira. Subía en los cajados. Se paga algo. Vamos. Uuuu. Uuuu. So let's go jump up super hard. High up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you are a superstar. So no where you are at least far. Vale. Pues este es el juego arcade que os decía. En el que es el fontanero. En este caso es Mario. Tiene que salvar a... Una princesa. No una mujer. Perdón. Cranky Kong. Uy. Pues esa mujer es Pauline. La alcaldesa de... De... De Nogadón. Vale. Maldito mono. ¿Qué pasa tío? Y para que no lo sirva. Ese mono no lo tomó. Cranky Kong realmente. Es Cranky Kong. El abuelillo que ha callado. Que aparece siempre. Pero ya estamos aquí. Vamos. Fiesta. ¿Bailamos? Guata. 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 No es por participar en el festival. No habría nada que celebrar si no fuera por toalla. Me gustaría que cantes esta actuación. Y darte esto como agradecimiento. Una multitud. Venga. ¿Bailamos chicos? Vale Y con esto habríamos terminado El reino de Nueva Dawn Antes de ello que conseguí rápidamente 3 lunas que no había conseguido En el copito anterior, vale, vamos rápido Una luna es esta Aquí está un señor, un hombre sentado Nos sentamos a su lado y nos dice No hay gente por aquí, ¿verdad? Es la primera persona que se sienta al lado Hacenme si el topo y solo tiene que ser Gracias por hacer mi compañero Toma esto, por la ambulancia Y notad el máquina, es que un máquina Una, le voy a decir una Vale La otra luna que teníamos que cojar, que no he cogido, es la de la semilla, pusimos nuestra semilla, por una era esta que no habíamos jugado. Y vamos a decir, ya por último lugar, vamos a coger la luna que tiene nuestro queridísimo amigo Toa. No hay problema, vamos a ver que no hay problema, digo. Este sí te lo revela, pues sí, venga, dame mi luna. Vale chicos, y ahora sí que sí, con esta luna, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Y ya, el próximo capítulo, comenzamos y continuamos con la nave de Odyssey y cambiamos de reino. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo capítulo de Super Mario Odyssey con 64. Yeah!